La educación superior es indispensable en los tiempos actuales porque nos permite prepararnos para un mejor futuro y así obtener un mejor trabajo. Tener un título superior y por lo mismo puede llegar a ser muy costoso. En esta ocasión hablaremos de los créditos educativos para la educación superior y cuáles son sus beneficios. No olvides suscribirse a este canal. Existen dos opciones claras que nos pueden ayudar con nuestros gastos de educación superior. El primero es el crédito fiscal de la oportunidad americana, American Opportunity Tax Credit, AOTC, el cual es un crédito por gastos de educación calificados pagados por un estudiante elegible durante los primeros cuatro años de educación superior. Eso significa el asociado y el bachillerato, el bachelor. Además, se pueden obtener un crédito anual de 2,500 por estudiante elegible. También el crédito hace que la cantidad de impuestos adeudados llegue a ser de cero. En este caso, usted puede solicitar que se le reembolse hasta el 40% de cualquier cantidad restante del crédito de hasta 1,000 dólares. ¿Cómo saber quién es un estudiante elegible para American Opportunity Tax Credit? Para ser elegible para este crédito, el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos que los voy a enumerar. Debe estar cursando un título o una credencial educativa reconocida. Estar matriculado al menos medio tiempo durante al menos un periodo académico, es decir, un semestre. No haber terminado los primeros cuatro años de educación superior al inicio del año fiscal. No haber reclamado el American Opportunity Tax Credit o el antiguo crédito HOPE por más de cuatro años fiscales. No tener una condena por delito grave de drogas una felonía se llama en inglés al final del año fiscal. No olvide asegurarse de estar calificado antes de reclamar el crédito de la misma forma. Asegúrese de guardar copias de todos los documentos que se utiliza para saber si califica y determinar el monto del crédito. Los pagos que se hacen a la universidad todos los recibos deben conservarlos. Porque si el IRS audita determinado que su reclamo del AOTC es incorrecto no tiene los documentos para demostrar que sí calificaba. Debe devolver el monto del American Opportunity Tax Credit que recibió por error y con intereses. El IRS también puede cobrar una multa por exactitud o fraude. Y en casos extremos, se puede prohibir reclamar el American Opportunity Tax Credit durante dos a diez años. Por otro lado, y como opción adicional, el crédito de aprendizaje de por vida, Lifetime Learning Credit es para matrícula calificada y gastos pagados por estudiantes elegibles inscritos en una institución educativa elegible. Este crédito puede ayudar a pagar cursos de posgrado, posgrado y títulos profesionales, incluidos cursos para adquirir o mejorar habilidades laborales. Ojo, porque no hay límite en la cantidad de años que se pueda reclamar el crédito. Y tiene un valor de hasta dos mil dólares por declaración de impuestos. Claro, no reembolsables. ¿Quién puede reclamar el Lifetime Learning Credit? Para reclamar este crédito debe cumplir tres requisitos importantes. Uno, usted o su dependiente o un tercero pagan los gastos de educación calificados para la educación superior. Usted, su dependiente o un tercero pagan los gastos de educación de un estudiante elegible inscrito en una institución educativa que sea elegible. Y el estudiante elegible es usted mismo, su cónyuge o un dependiente que haya incluido en su declaración de impuestos. Para ser elegible para reclamar el American Opportunity Tax Credit o el crédito de aprendizaje de por vida, Lifetime Learning Credit, la ley requiere que un contribuyente o un dependiente haya recibido el formulario 1098-T, declaración de matrícula de una institución educativa elegible, ya sea nacional o extranjera. Recuerde que los estudiantes reciben el formulario 1098-T, de declaración de matrícula de su escuela antes del 31 de enero. Esta declaración le ayudará a calcular el crédito que le corresponde. Entonces, ya lo sabe, tenemos a la mano dos opciones que nos pueden ayudar con la educación, que pueden llegar a ser bastante costosas, ya que no hay excusas para no estudiar. Recuerde, si usted envía a sus hijos a estudiar a Latinoamérica, su país de origen, estas instituciones no son calificadas para el reclamo de estos créditos. Deben estudiar en Estados Unidos o deben ser enviados, becados al extranjero desde una universidad de Estados Unidos que sea elegible y que entregue la forma 1098-T. En ocasiones, usted no va a recibir la forma 1098-T, pero, sin embargo, usted tiene los comprobantes de la matrícula, de los pagos de los libros y puede reclamar este crédito. Recuerde, Rummenburg, el hospedaje y la comida no son deducibles, no son gastos calificados para solicitar los créditos de educación. Muchas gracias. Suscríbase a este canal. Nos vemos en el siguiente video.